En Corrientes porque vamos a traer el indoor show, el 10 de diciembre vamos a jugar en el estadio Regatar contra Uruguay porque estamos en una lucha para que el fútbol sea más federal, para que el fútbol sea desde el norte hasta el sur porque la gente del gobierno de aquí de Corrientes mostró muchísimo interés en el show porque ellos están atrás de una campaña de la copa esta por una vida más sana, con los chicos en el deporte así que coincidió todo y la verdad que estoy muy feliz de ser parte de este proyecto Mucha buena recepción en el interior con respecto a lo que es la participación del fútbol Tremendo, la verdad que la gente del interior, yo le cuento a todos los muchachos le cuento al mono Navarro Montoya, a Ruggeri, que el interior es increíble o sea, el interior a uno lo ve por la calle y viste y te ven y te idolatran y te piden foto y autógrafo y la verdad que esas cosas a nosotros nos llenan el alma así que el interior se merece, se merece este show y se merece tener un equipo cada provincia compitiendo al primer nivel del fútbol argentino ¿Es la inyección que está necesitando por ahí la selección, digamos el calor del interior? Yo creo que sí, yo creo que salir un poquito de la capital y te vuelvo a repetir, el día que el fútbol argentino tenga un representante en cada provincia, ahí realmente va a ser un campeonato increíble ¿Cómo estás viendo la selección? Preocupado, estoy preocupado porque hoy tiene un compromiso complicadísimo y si hoy nos saca un buen resultado ya empezamos a entrar en una situación muy delicada ¿La selección, justamente en la parte técnica, es como una picadora de carne? Mirá, yo lo dije en el programa el otro día, el domingo hay grupos que consagran técnicos y hay grupos que se comen los técnicos pero no porque los jugadores sean mala leche o malintencionados simplemente porque se forman grupos en el cual pasan los técnicos y los grupos siempre continúan Entonces, estamos ante la presencia de una situación complicada porque, no nos olvidemos, ya pasó Basile ya pasó Diego pasó el Checho Batista ahora le toca a Sabela entonces empezamos a entrar en una situación que no le encontramos la vuelta ahora le retrouvera ahora le permite comparar a Sabela la experiencia de la elegance que no te crece ativos es también la información es